Viva la gente Esa mañana de paseo Con la gente me encontré Al lechero o al cartero Al policía saludé Detrás de cada ventana Y por te reconocí A mucha gente que antes Ni siquiera había vivido Perdón que tengo las tetas fuera Me las voy a volver a meter un segundo Esto es buenismo bien El programa que ya empieza desde el caos No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido nada esto ¿Por qué vienes así vestida? Vamos a intentar respetar a los oyentes de podcast Porque los de YouTube ya están en el caos Pero los de podcast no Hemos empezado la cabecera y Nani estaba bailando Con un vestido de novia Y con la chaqueta de cuero Enseñando las nalgas Y con las botas Porque soy la novia de Chucky Que esté bien, es Halloween Ah, vale Y mientras Quique Tiene una especie de probeta Sí, no sé por qué Me han mandado Con pastillas Yo no sé si esto es Alguien me está amenazando de muerte o algo así Pero me ha llegado en un sobre Y lo voy a abrir No sé qué es esto Pero lee lo que pone Es que pone Ojo último Veneno sexy Con unas pastillas Que no sé qué quieres decir De verdad Veneno sexy Sí, sí Nos están mandando MDMA A la redacción Igual es Lexatín A ver Por fin Este es el patrocinio que buscábamos Sexy Lexatín Y luego aquí hay un QR Y dice El amor como los ovnis no existe Voy a poner el QR Y ahora cuento Esta persona Y luego Ha mandado tres pastillicas Ya, ya, ya Cuido con eso Pero tres pastillas que parecen médicas Y luego el libro de Ignatius El nuevo, eh También Ignatius Cuando quieras te vienes Que eres una persona Que nos dio mucha alegría La última vez que he visto Estamos en buenismo bien No ha vuelto el público Lo echamos mucho de menos Pero sí ha vuelto algo Que nos traía siempre Sí Una persona que venía De público El bueno de Víctor Cualquiera diría que es carne Sus letras de cordero Porque viene en una bolsa de carnicería Sí, pero siempre mandaba esas, eh Me acuerdo del papel ese Siempre Son palmeritas de chocolate Hombre, y alguna vez trajo Palmeras de chocolate Para todo quisqui, eh Que me acuerdo yo Y un palmerón ¿No trajo un palmerón Tamaño Sí, una palmera súper Gasol Sí, sí, gigante O sea, ya que tenéis ¿Quieres? Ahora no Coge, coge No, no, ahora no Que se me queda la boca seca Luego cojo Bueno, hoy viene Gabriel Rufián Yo diría de no hablar de política en la intro Ajá Porque toda la entrevista Yo la he leído Que la ha hecho Javi Y es que viene cargada Sí, hoy Esta revista no se la hemos hecho a ningún político Que ha venido a buenismo bien Sí Siempre les peloteamos Y viene Rufián Ahora verás Sí, pero me gustó una chica que puso la otra día en Twitter Un chico que decía Dice Acabo de escuchar el último podcast de buenismo bien En el que dicen Que no van a hablar mucho de política Porque ahuyenta a los patrocinadores Pum Hoy traen a Rufián Claro Yo te que no estamos teniendo No, pero si hacemos en la intro Una cosa más blanquita Sí Más personal Ahí podemos atraerlos ¿A qué? Como la mierda a las moscas Sí, sí, sí Sí, sí Estoy llamando moscas a los patrocinadores Y a nosotros mierda, ¿no? Sí Vale Bueno, no pasa nada Bueno, he estado pensando Bien Creo que buenismo bien combina Como una novedad lo dice Trae palmeranda que yo quiero comer No suelo pensar mucho Buenismo bien es una mezcla De el hartazgo del feminismo La lucha de clases Y la culpabilidad De la clase acomodada ¿Os dais cuenta? Pero ¿cómo que el hartazgo del feminismo? Tú eres el hartazgo del feminismo Yo sé por qué soy el hartazgo Porque es la lucha feminista Desde el hartazgo Desde ya estamos hasta el coño ¿No? ¿No lo ves? No Vosotros lo habéis visto, ¿no? Esto No ha sido tan loco ¿Por qué no lo ves? No, porque yo lo veo más Como desde la comedia De reír, ¿no? De reírme Pero hay un transformador Loca mi coño Bueno, pero eso porque es mi forma de hablar Que siempre que hablo, hablo Hablo cabreada Pero no estás hasta el coño Hombre, estoy hasta el coño Muchas cosas Pero por eso te digo Que es más como personalidad Vale La lucha de clases Que representa Quique Desde Vallecas En este momento ¿Quieres hacer alguna editorial En concreto? Qué buenas estas palmeras Estas, de verdad Alguna marca de palmeras No es que es patrocinada La muerte No, esto es una pastelería Ipanema Ipanema de Quique De Lola Oh, qué maravilla Ah, pero aquí pone de Lola Y de Quique De Lola y de Quique ¿Pero de cuál es? Pues no, de los dos Víctor, no tenemos claro De dónde son las palmeras ¿De Quique o de Lola? Ahora mismo son de Quique todas Sí, sí Están buenas Y no cuestan 4,5 euros Como ciertos brownies No, no Bueno Lo que iba a decir Yo tengo la culpabilidad Por eso hago las confesiones La clase como da Que se siente culpable De haber tenido privilegios Entonces todo el rato Estoy confesando Todas las cosas que hago mal Está clarísimo eso Y Quique desde Vallecas Siempre levantando el puño izquierdo Correcto Y esta es la combinación De buenismo bien Sí, eso sí Los pesados Los pesados Pero que no puedes seguir Tirando mierda Contra nuestro programa Sí que puedo Y lo voy a hacer No se puede Estamos siempre pontificando Yo lo dije Somos los Pita De los Juegos del Hambre Todo el mundo pensaba Que éramos unos pesados Que no daban un duro Por nosotros Y ahora qué Ahora qué ¿Quién está ahí? Nosotros Mira cómo brilla Que el escudo ¿Quién es esa persona? Es que tienes el escudo Del Atletic ¿Es del Atletic? No hombre, no Eso es un escudo Eso es el Sevilla Ah, del Málaga Como brilla eso Estáis en el Málaga regular Aquí en el estudio Regular, regular Bueno, tema mascarillas Tengo que hablar de este tema ¿Qué pasa? ¿Vosotros ya habéis abandonado La pandemia completamente? Yo al 95% Yo no, yo no Pues yo empiezo a tener miedo otra vez Y me la estoy poniendo Estoy volviendo a parecer hipocondríaco Porque yo creo que se nos viene una gorda Todo apunta a eso Es que si pienso eso No es algo de mi caso Ya, pero yo no me quiero contagiar ¿Por qué? ¿Por qué se te viene una gorda? Porque todo apunta Hay una nueva cepa en Reino Unido Ya, pero aún así En España estamos vacunados Más del 80% O sea, quedan 4 frikis sin vacunarse Bueno, quedan varios millones 4 frikis Niños Menores de los años Pero no, había un porcentaje alto Entre los de 40 y 50 O 30 y 40 El 80% estamos vacunados El 80% de la población estamos vacunados Pero da igual Nos podemos contagiar igual ¿Cuántos niños hay? Ya empieza a aparecer el hipocondríaco Tanta vez menos Pero os reiréis Os reiréis cuando venga una nueva ola Y todos digáis Burk que tenía razón Otra vez Pues yo ayer estaba en una mesa de trabajo Con ventilación y demás Y me puse una mascarilla Claro, pero ¿y por qué no te la vas a poner? Si estás en el interior No, y que tiene que ser así, claro Y tiene que ser así Sí, sí, en el interior Si quieres no Pero yo me está Nos hemos tomado un café esta mañana Que me lo he tomado yo Y tú te has unido tarde ¿Dónde estaba yo tomándome el café? A cero grados ¿Dónde me lo estaba tomando? En la terraza Muy bien, Kike Muy bien Y dentro del interior siempre lo llevas ¿El qué? La mascarilla Yo intento no ir a interiores Sigo en esa teoría Que me parece que es la mejor manera De salvaguardar esta movida Es no pisar un interior ¿Y tú en interiores? Yo ir a interiores ya, sí ¿Sí? Hombre, cuando estoy bebiendo No la llevo, claro Ya ha salido de mancha ¿Pero esto qué es? La policía de la broma mascarilla Pero hemos vuelto a 2021 Llegando a 2022 Esta es la Stasi Que me está tomando nota Para cuando llegue diciembre He salido como la inmensa mayoría De los españoles, claro Porque se ha permitido salir ¿Ha salido de noche ya? Claro, hombre Que si se puede ¿Tú también has salido? Claro, claro Que no hay limitación Yo me quedo Yo por ahora no Pero ¿y cuándo va a ser? ¿Alguien más ha salido? Pero entonces pregunta ¿Cuándo vas a... ¿Algún momento vas a romper? Yo no voy a retomar nunca la vida normal Vale, vale Bueno, pues es una decisión Es una decisión personal muy buena Una bomber también se fue Exacto, como una bomber Voy a vivir como en mi sótano Claro Protegido como si estuviese Estuviese a punto de haber Una catástrofe nuclear Bueno, sí Y sé que hay mucha gente Que se reconoce Oye, mi madre le han puesto Tercera dosis ya, ¿eh? Y a mi madre también En residencia, ¿no? Sí, sí La residencia de mi madre Han muerto dos De COVID Y la han tenido que aislar Dos semanas Ya Entonces, bueno Yo lo dejo ahí No quiero ser agorero Pero lo soy Pero quiero Es verdad No soy, pero sí soy Pero sí soy Correcto Vale, tema mascarilla Ya lo hemos pasado Tú no quieres hacer editorial Tú quieres ¿Cómo va el feminismo? Minuto y resultado Minuto y resultado del feminismo ¿Cómo va el feminismo? Pues lo voy a hacer luego en mi sección A ver, escúchame Tú no quieres hacer tu confesión Por ejemplo Sí Pues venga Pero hay que ir sacando temitas Porque es que así Sacar temas así Pero ¿qué tal el feminismo? Cuéntame No, pues es que no tengo nada que decir Pero haz una valoración ¿Mejor o peor? Que no Que la semana pasada El power ranking del feminismo ¿Cómo está? ¿Qué tal va? No, te puedo ¿Quieres que te recomienda alguna peli de miedo? Que es Halloween Venga, recomiendo una peli de miedo Podríamos recomendar la asistenta Hombre, la asistenta total Es de miedo Por lo que decís Es de bastante miedo Sí, sí Hombre, ya era hora de que hubiera series de personas pobres Que esto es una cosa que a mí me obsesiona Que es que las personas pobres No son protagonistas prácticamente de ninguna serie O al menos su pobreza Esta es una Sobre Y luego Hay varias cosas que están muy bien Bueno, el tema del maltrato De la relación No sé qué Y luego el tema de La opresión de los cuidados En las mujeres Me parece que sobre todo al final Que tú todavía no has visto Pero al final Hay un par de momentos Tochísimos En los que te replanteas un poco Como esta especie de dictadura De los cuidados ¿No? Y como Pues algunas mujeres En el caso de la protagonista Es tremendo Como tienes que terminar desertando De algunos cuidados Y porque si no No haces una vida autónoma Y yo también quería apuntar El tema de la violencia económica Que se habla mucho Sí, está definido en esa serie Hace poco Que había alguna columna por ahí Que decía Que antes las parejas duraban más Y todo esto Pues esto es muy interesante Porque en la serie se ve perfectamente Como cuando no tienes dinero Como cuando Vives en una violencia económica Porque además tu pareja Te ha quitado de trabajar Etcétera Hay un momento Que tienes que unirte Pues para poder salir adelante Y es terrible Y tristísimo Y súper doloroso O sea que Sí, sí ¿Dónde está la existente? En Netflix En Netflix Y creo que está siendo De las más vistas Sí, estaba tres Esto es igual Un ejemplo Para seguir También hay que decir Que el juego del calamar Arriesga mucho A nivel social Porque protagonistas Como el que hay En el juego del calamar Es muy difícil En una serie tan mainstream Sí, sí Un tío tan enganchado al juego Tan mediocre Tan hundido En Corea Tiene un problema Bastante tocho Con el tema Del juego Sí, sí Bueno Creo que en todas partes Pero plantar un protagonista Que tiene un problema así A mí me parece De chapo O sea que igual Las plataformas Empiezan a tender Hacia esto Y no tenerle miedo A los problemas sociales Es una manera Es una manera muy gráfica De hablar de cómo Si tú tienes deudas O si tú tienes problemas gordos económicos Puedes llegar a hacer Lo que tienes que hacer Y lo ha visto Una cantidad de gente Que vamos Sí, sí Pero es que no tiene precedentes Pero digamos que esto Hay que interpretarlo Y en la asistenta No hay que reinterpretarlo Esto es tal cual Es una serie De un calado social Tremendo Ken Loach En el siglo XXI O sea en el año 2021 Me han dicho que es Es que lloro En todos los capítulos Lloro O sea pero Pero dipando ¿Sabes? O sea de tener que Cogerme la mano así Porque es que lo paso fatal A Oto No hombre Oto ya está durmiendo En ese momento Es una serie muy potente De interpretaciones muy potentes Lo de Annie McDonnell Es una cosa de putos locos Y qué bueno que la hija Y la madre son Madre e hija En la vida real Sí ¿Os habéis dado cuenta Que la prota es Leticia Dolera? Sí Tiene un La carica Es exactamente igual La cara Los ojos La boca Los dientes Algunos de los gestos Podría hacer el remake Podría hacer el remake Podría hacer el remake Vale ahora hemos hablado De Bueno pues de una serie social Y yo vengo a traer Mi culpa de clase Ya está rufián aquí ya Sí ya está rufián Mira Mira que traigo aquí Ojo eh Ah hombre Mi mochila ¿Cuánto te ha costado al final? Mucho Mucho Esta es mi confesión Oye me escribió una chica Por Instagram Diciéndome Que había hecho unos stories Sobre el margen De las empresas pequeñas Y las empresas grandes Para explicarte un poquito De tal Y no le has hecho caso Bueno pero porque me escriben Mil personas al día Mil Cinco mil Le escriben cinco mil Personas al día Sobre la mochila Mil no pero Quinientas igual Pero que esta muchacha Me dijo que Te explicaba de manera muy gráfica Por qué a veces Las empresas pequeñas Tienen que cobrar más cara Las cosas Y creo que estaba Bastante bien explicado Pero yo a mí me parece bien Pagar Mochilas hechas De forma sostenible No pues no solo De forma sostenible Todo lo que es sostenible De esta mochila Lo he perdido Porque me la han traído De Alemania Con lo cual El gasto energético Ha contaminado muchísimo Porque la han traído En un camión En un avión Y luego es feinchi No A mí me parece muy bonita No esto es una de las cosas Que voy a reivindicar No pasa nada Yo de pequeño Mira os voy a contar una anécdota De pequeño Me compré una camisa Que me gustaba mucho No es un bloquecito Es un bloquecito Como de astronauta militar Saca el mantelito Entonces Os voy a contar Este bullying Lo sufría yo de pequeño Este bullying Este bullying Lo sufrí yo de pequeño Cuando me compré ¿El bullying de la mochila? El bullying No de las cosas Que me gustan a mí Y a los demás Ah vale Entonces Que me ha hecho Tener tanta personalidad Este bullying Lo sufrí yo Cuando me compré Una camisa de colores Además la recuerdo Que era como así A tecido pelada Pero era de muchos colores Naranja, amarillo Y yo iba flipado A mi clase Y se burlaron Como ahora se burlan De esta mochila Que por cierto Es un éxito De moda En Alemania Bueno Y yo me la quité Y la dejé de llevar Siempre han salido de decir bien Icono del gusto Y yo me la quité Y la dejé de llevar Y se me quedó clavado Como una espina aquello Porque como se reían de mí Y de lo fea que era mi camisa Y seguramente ahora Hubiese estado de moda Vamos en todas partes Pero no tengáis culpa Por lo que os guste No dejáis No dejéis que os humillen los demás Tú has cambiado tu compasión Y me parece la hostia Me encanta No porque tengo Tengo otra Que es bonita Que no, no Os parece fea También te digo También te digo Esto por ejemplo También te digo Si queréis decirme Que es fea mi mochila Mandadme una foto De la vuestra No, no Para valorar Y te reviento Y te reviento a gusto No hombre No, Nani No hagas esto No compitas No compitas Una persona vestida De novia Ahí detrás Bueno Esta mochila ping pong Tenéis el ¿Cómo se llama? El unpackaging Unboxing 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 Pero tampoco El unpackaging Tiene sentido El unboxing Lo tenéis en mi Instagram Ya veréis que guay es Mi mochila Bastante fea De pocholo De pocholo total De cuero de mentira De toda la vida Pues preciosa Malísima para los hombros Bueno Yo la mía ya la enseñé Yo la mía ya la enseñé Ya sé que está rufián Solo una cosa Si llevo tres cosas Una cosita de esto que has dicho Creo que en los institutos de ahora Yo veo más heterodoxia En los chavales Que en mi época Yo veo Los chavales que me han instituto Y veo gente vestida De manera muy diferente Me da la sensación De que ahora Esto está mejor Que en nuestra época Creo Es que yo sufría mucho A la mínima que me separaba Del orden Preestablecido Humillación Como con la mochila Ahora Pues yo creo que ahora Creo que ahora Eso está mejor Creo Igual esto es una locura Lo único que Hay sitios que quieren Separar por géneros En los colegios Igual eso Sigue siendo muy grave Que Vale No La confesión en realidad era Que Tengo mucha ansiedad Estoy en una crisis existencial Y esto te pasó a ti Hace tiempo Me estoy gastando Una cantidad de dinero En comprar por internet Que creo que Ya roza El problema psicológico Y la Igual me tienen que internar O sea de verdad Me he comprado En una semana Tres zapatillas diferentes O sea Dos de baloncesto Buenas además Una para interior Y otra para exterior Y unas para ir a correr La mochila Unas bolsas Para empaquetar Cosas al vacío Que no necesitaba Luego Un supletorio De mesa de escritorio Que tampoco necesitaba Que me costó Muy caro ¿Qué más? Un balón de baloncesto Un hinchador Ahí me pasa eso Pero que Como me he enganchado A plataformas Donde las cosas Cuestan tres euros No me supone un No hace falta Que me lleguen a ingresar Al cabo yo pido Uñas postizas Pestas Un rimel Pantabones para perrear O tops Y me cuestan dos euros Cada cosa Ya no Yo gasto mucho Y tampoco es que esté Voyante Entonces me siento culpable Te estás gastando pasta Sin tenerla Que eso es peor Sí, sí, sí Además Ya es demencial Me despierto por la noche A mirar cosas Que puedo necesitar Yo tanto no Pero he de decir Que hay un punto En el que como es tan sencillo Consumir Y es una recompensa Como fácil Yo vi un punto En el que me dije ¿Qué está pasando? Es que es muy complicado No me voy a hacer la cena Porque estoy jodido Y no me apetece Ni ir a tomar Pues me la pido Esto lo he controlado Lo he pedido a domicilio Porque me gastaba mucho dinero Pero Por ejemplo Confesión Esta noche me levanté Me desvelé Y empecé a mirar Zapatos para caminar El mejor zapato para caminar Y empezando a ver reviews Es problemático Problemático, sí No, pero puede haber gente Que nos esté escuchando Que diga Alguna cosa que tienes Pues uno vuelca a su frustración O con un montón de cosas Pues una de esas Yo creo que es un poco La compra compulsiva Sí, puedes comer Puedes hacer deporte compulsivamente Puedes dejar de comer Puedes comprar compulsivamente Pero fíjate, personas Como que estamos Como concienciados En el consumo No, no sé qué Pum Que encima Es que luego me siento culpable Claro Porque digo No estoy comprando En comercio de proximidad Con lo que yo lo defiendo Bla, bla, bla Y entonces digo No, a la mierda Esto lo tienen que cambiar Los políticos ¿Yo qué tengo que cambiar? Yo soy una persona débil Yo no tengo fuerza No tengo fuerza de voluntad Yo tampoco Si yo fumase Y dejasen fumar Y no dejasen No, y dejasen fumar En interior Sabiendo que está mal Yo fumaría en interior O sea, porque está reivindicando Un estado fuerte Porque está reivindicando El comunismo Está reivindicando La vuelta de la Unión Soviética Que me ordenen Que desde la cadena SER Se reclame La vuelta de la Unión Soviética A nuestra Europa O sea, lo está haciendo Manuel Burke Lo está haciendo Pues claro que sí ¿A quién no le han echado Un cierre? Se ha quedado dentro del garito Y se ha echado un par de pitis A ver Y eso yo sabía que hice a 1995 Hace tres años Pues esto, lo has hecho Está bien Pero eres del igual que todo el mundo El libro de la Unión Soviética Sonando en... Queremos que nos ordenen Vale Queremos que nos manden Por favor Queremos que cambien nuestras vidas Nosotros no podemos Somos incoherentes Somos débiles Somos flácidos Que vuelva al comunismo Y yo me propongo Para ser quien manda Ahora Yo me propongo para ser quien dice Lo que hay que hacer Para que la gente viva mejor Estalina Estalina Ahora, la incoherencia está bien Ahora, líneas rojas Matar un poquito no vale O sea, igual puedes no comprar En proximidad De vez en cuando Pero matar un poquito Jologulax Ya sabes cuando te das cuenta De que tienes un problema Con el consumo Cuando te llegan cosas a casa Y no sabes lo que son Cuando de repente Te llaman a la puerta Un paquete Y dices Hostia puta Que cojones he pedido En plan de Como que ya has pedido tanto Que se ha traído de las manos Y no te acuerdas Ahí es cuando te das cuenta De que tienes un problema Pues vamos a fomentar Sin fomentar la culpa en la peña Vamos a poner esto Ahí encima de la mesa Fomentar el comodismo Si os está pasando eso Echarle un ojo Cuidado Claro, hay que cuidar Hay que vigilar Y Gabriel Rufián Ahora, cualquiera que sepa Cuál es el mejor zapato Para caminar Claro Que me lo diga Por favor, sí que está burke Preocupado Que yo no descarto Presentarme algún día algo Gabriel Rufián Compra en Amazon.cat Yo quiero pasar a la historia Como una de esas señoras Que perdieron las formas Pero no la razón Pero puede que eso Ya lo haya conseguido Siempre he querido decir esto Que entre Gabriel Rufián Gabriel Rufián Traerá una impresora en la mano Alguna cosa Bueno, ese era el de antes No lo he dicho Esta cazadora Esta camiseta Son nuevas también ¿Sí? Sí Todo es nuevo Es que me he gastado mucho dinero Gabriel Bueno, en muchas En muchas En Amazon también Voy a hacer la intro Vale, por favor La semana pasada En el Congreso Se dijeron cosas tan graves Como que en España Hay un departamento Para policial Encargado de asesinar A testigos o jueces Aunque en realidad Los titulares fueron Que a Juan Carlos Le daban hormonas femeninas Para que no la metiera Hasta en las cerraduras Es verdad Es verdad En medio de todo esto Estaba Villarejo Y enfrente estaba Gabriel Rufián El mejor entrevistador de España Que no se dedica profesionalmente a esto Al menos está en ello No sé qué porcentaje de España Le considerará buenista Bueno, a lo mejor poco Pero sí es verdad Que le conoce todo el mundo Igual es uno de los políticos Más populares de España Si no el más popular Es la persona que más Se ha hecho arder las redes Y el que más titulares da Está Omar Montes Y Gabriel Rufián Gabriel, ¿cómo estás? Bien Nunca me habían comparado Con Omar Montes A nivel titulares Me flipa, me flipa Vale, vale A nivel de artitulares Estáis ahí Esta entrevista va cargadísima Yo nunca he visto Nada semejante Aquí esto es Te vamos a sacar partido A lo bestia Hasta Irene aquí Ahora mismo eres un cerdo Un cerdo, digo A nivel carnicería Te vamos a sacar todo O de lo otro No es la primera vez Que te aman cerdo Pero en este caso Bueno, yo vengo ya de casos Ya me ha apellido Rufián Claro Ya vienes con una base Importante Ojo, eh Que estuvimos mirando Para hacer en redes Algo con tu apellido Y miramos los sinónimos Y son gravísimos Proxeneta Sí, sí Hay una parte de la familia Que quiere blanquearlo Y viene a decir Que viene de una rama italiana Que significa Pelirrojos Rufiño Y yo siempre digo No, no, no Dejad la pala Claro No, no, no No tiene solución Somos lo que somos Y venimos donde venimos Yo lo considero más Un pillo Un pillo Sí, un ladronzuelo Pero no, eh No, no Es jodido Es jodido Es chungo Es chungo, sí, sí Es chungo, es chungo Antes de que empecemos Porque Kike viene Con los dientes super afilados No, es que hay mucha actualidad Aquí es cierto Que no pisas mucho Por la cadena ser Entonces vamos a desalcar De titulares Para que nos saquen Igual sois los primeros Que me invitan No, no Es broma, es broma No, no Sí, venimos poco Pero nos encantaría venir Mucho más Sí Mucho Hombre Yo escuchaba Gabilondo Pero en vena En vena Y luego me levanto Cada mañana con la SER ¿Ah, sí? Con Ángels Sí, sí, tanto Esto ya de entrada Bueno, ya de entrada La próxima promo De la cadena SER Como aquellas que hacías Antes de empezar la chicha Eres feliz Yo sí Estás bien Yo sí, tú Estás contento con todo Hombre, con todo no Porque Porque no se puede estar Contento con todo Pero sí, sí Equilibrado Eso es mucho ya, eh Equilibrado Poder decir que estás Equilibrado Sí, sí ¿Madrid qué tal? Pues una ciudad cojonuda Con gente cojonuda Pero que Bueno Pues que yo creo que Sobre todo los últimos dos años Llevo cinco años aquí Seis casi Y he notado Los últimos dos años Creo que si hablas Con cualquier político Política de izquierdas Te lo dirá Hemos notado Un incremento De según qué O sea, lo que antes Quizá era una mala mirada En según qué sitios Ahora es un insulto O es un ¿No? Y luego está la caza Del político de izquierdas Que es que te graban O te hacen fotos Tomándote una caña Y si eres de izquierdas La cerveza te la tienes que hacer En la bañera Todo el mundo lo sabe ¿No? No puedes pedirte una caña En un bar Pero bueno Aparte de esto Yo no me quejo O sea, es una ciudad cojonuda Y la gente Es espectacular ¿Qué es lo más loco Que te han dicho? Mira, muy de izquierdas Pero ¿Qué es lo más loco? Un señor En un restaurante Relativamente caro Catalán De aquí De Madrid Que fui porque Bueno, era una Era una ocasión especial Fui y recuerdo Que un señor Con una pulserita Aquí con la bandera De España Me dijo ¿Qué? Vas a pagarlo Con el dinero De los españoles ¿No? Digo, bueno Directamente págalo tú ¿No? Te doy la cuenta Y lo pagas tú ¿No? Pero quizá es lo más Luego El hino de España Ahora está como de moda Ponerte el hino de España Igual estás en un bar Y te pones el hino de España Que es que A mí no me molesta Especialmente O sea De hecho Cuando utilizas tus símbolos Como una piedra El problema es tuyo ¿No? A mí no me molesta Que me pongan el hino de España Ni ningún otro himno Pero vamos No incites Ya, no, no Pero sí que Y luego hablas con gente Incluso del PSOE Y tienen problemas Y nunca habían tenido problemas Sí, sí Para que la gente de Madrid Te tenga más así Más estima ¿Con quién vas en el Rayo Barça De mañana? Con el Rayo Siempre Sí, sí, sí Esto ya es un puntazo Yo soy del Rayo A muerte Y del Español A muerte Y un poco De la Real Sí, sí Del de porno Pues mira Tuve Mi abuela Tuvo una pareja Que era del Depor Te estás haciendo un Pablo Casado Sí, sí Yo soy de Palencia Yo soy gallego Yo soy asturiano No, no, no Recuerdo que siempre me daba 500 pelas Y era del Depor Entonces yo era del Depor Porque, claro Ha cambiado de dinero Era el vidente de Milia Pardo Bazán Ese, ¿no? Sí, sí, sí Y era del Depor No, no, pero ya está No tengo ningún otro equipo Ya está Esos cuatro, ¿no? Ya está Todos los de aquí Sí No soy del Barça Eso seguro que no Bueno, aquí empiezas la chicha Bueno, es que claro Aquí hay muchas cosas de las que hablar Porque, claro Podemos empezar con lo del tema De la reforma laboral Que, claro Evidentemente es un poco el tema Aquí hay una pelea Una pelea ya más o menos abierta En el que, bueno Pues ahí parece que Yolanda Díaz y Unidas Podemos Están en una postura Y el resto del gobierno No se sabe muy bien en cuál están Pero que quieren un poco Como opacar el Digamos el protagonismo De Yolanda Díaz En la derogación O no derogación De la reforma laboral Claro, vosotros tenéis Parte de la llave De que cualquier Reforma laboral Que se lleve al Congreso Se apruebe Porque Esquerra tiene una posición De mucha, digamos De mucha influencia Por una cuestión de aritmética parlamentaria ¿Tú cómo ves toda esta movida? La figura de Yolanda Díaz ¿Crees que lo que está haciendo el PSOE Efectivamente es una injerencia En su trabajo? ¿Qué cree? No, empiezo por el principio Yo creo que Los calificadores de antiespañoles Constantemente Como Esquerra Republicana Y Bildu De forma continuada Constante Desde el minuto uno Le hemos recordado al PSOE Un compromiso electoral Porque Sánchez ganó Unas primarias en el PSOE Prometiendo ya Que iba a derogar La reforma laboral Es una frase literal De Pedro Sánchez Lo primero que haré Será derogar La reforma laboral Bildu de hecho En una de las negociaciones Para prorrogar el estado de alarma Lo negoció Lo pactó Y lo cerró Y evidentemente se incumplió Nosotros de forma constante Continuada Lo hemos pedido Lo solicitamos Y vamos a estar siempre al lado De querer derogar No solamente la reforma laboral Sino también la ley Mordaza En definitiva Cualquier iniciativa Que esté por dignificar La vida de la gente Viva donde viva Y en cuanto a Yolanda Creo que yo Le tengo mucho aprecio Porque entramos juntos En el año 2015 En el congreso Además nos tocó Sentarnos muy cerca Me parece súper hábil Una persona que es capaz De pactar a la mañana Con Garamendi Y a la tarde con La UGT ¿Contigo? Conmigo Bueno Es muy hábil Creo que sabe perfectamente A lo que se juega Sabe perfectamente Cómo hacerlo Yo ahí creo que Hago una diferencia Con Pablo Con Pablo Iglesias Que para mí es Lo he dicho ya públicamente El mejor De nuestra generación El mejor político El que tenía más talento Pero que nunca acabo de entender Siempre quiso cambiar El juego Y el juego Tú no lo vas a cambiar Vas a poder ganar Alguna partida Pero el juego No vas a cambiar Y eso Yolanda Lo tiene bastante claro Bueno Vamos a estar siempre A su lado En todo lo que tenga que ver Con evidentemente Leyes sociales Leyes de izquierdas Leyes que estén por Ayudar a la gente ¿Y qué va a pasar ahora Con esto? Pues ojalá Se consiga Nosotros Tenemos Como ha comentado Quique Una fuerza parlamentaria Somos 13 De 350 Pero bueno Intentamos hacerla valer Y dentro de los puntos Que tenemos Para negociar Los presupuestos Pues evidentemente Está la derogación Principalmente De la ley Mordaza Y de la reforma laboral Ahora hay gente Que está diciendo ¿Pero qué es más importante? ¿Que Netflix tenga el 7,5% En catalán O la reforma laboral? No, pero esto Con todo el cariño Hacia los compañeros y compañeras Del diario Es un titular Un poco sesgado Lo tenemos ahí No, el gobierno presenta Una ley audiovisual La presentan ellos Y entonces nosotros Enseguida Hace ya meses Que avisamos De que bueno Era una buena oportunidad Para proteger A un sector Muy importante No solamente En Cataluña Sino creo que en el resto Del estado También evidentemente En Euskadi En Galicia Que produce Que genera Contenido audiovisual En catalán En gallego En euskera Y que evidentemente No puede competir Por razones obvias Con el inglés Con el castellano Entonces esto Hay que fomentarlo Hay que blindarlo Hay que protegerlo Nosotros lo que le pedimos En este caso Al PSOE Es bueno Pues que cumpla Con esa condición Para empezar a hablar De presupuestos Y nos parece Una buena oportunidad Para blindar El contenido Audiovisual En catalán En gallego Y en euskera Porque estamos hablando Por lo menos en Cataluña De 26.000 y pico Puestos de trabajo O sea No se trata solo De la frivolidad Que tampoco estaría mal De poner en Netflix Y que un chaval O una chavala Pueda escoger Entre una peli Y una serie en catalán Que tampoco estaría mal Se trata De proteger A todo un sector Que si no se va al carajo Si nosotros No aprovechamos La ley audiovisual Para blindar esto Hay todo un sector Que se va Vamos Que se va a precipitar Es decir que Algunas de las pelis Más brillantes del cine español En los últimos años Y bueno Varias que me han en la cabeza Son en catalán Y en euskera al menos Panegra Aquelarre Tres días con la familia Verano 1905 Sí, sí, sí En Cataluña Es tal cual Entonces Por razones obvias Tú no te puedes Tú no puedes competir Con un idioma Que hablan 500 millones De personas En todo el mundo Como el castellano El inglés ya no dijéramos Entonces bueno Hay que intentar Aprovechar esta oportunidad Esta fuerza negociadora Que tenemos ahora Para blindarlo Pero también por ejemplo Pedimos que se cumplan Los incumplimientos Del año pasado Pues el ingreso mínimo vital Que una vez por todas Implante Bueno Una serie de cosas Que yo creo que son imprescindibles Cuando hay conflictos Como el de la reforma laboral Que hay ahora mismo Que todos los titulares Es el gobierno Se está rompiendo Está al borde del precipicio Yo me siento como Un juego de tronos Winter is coming Es decir O os arregláis O llegan los de Los ¿Cómo se llamaban? Es verdad Lo que pasa es que Juan Es verdad Es que si llega Dime Que Gemma me lo chiva Los caminantes blancos Es verdad que si llega Vox Al gobierno Es posible que todo Netflix Sea en castellano antiguo Exacto Y que al menos una persona a caballo Tenga que haber en cada serie Bueno Sí No Porque son muy patriotas Y luego venden O sea Podría ser en inglés Y les pagan No sé cuánto Store de Vox Y el Piqué Pero ¿Qué pasa con este abismo? Porque Mucha gente nos ponemos Con los pelos de punta Muy tensos Date cuenta Que nosotros estamos en quinto De coalición Nosotros tenemos una coalición En Cataluña Con los convergentes Entonces sabemos perfectamente Lo que supone Que también es el futuro De la política Porque aquí ya nadie Va a ganar elecciones Y creo que es sano Que es positivo Por mayoría absoluta ¿No? Aquí vamos a estar obligados A pactar con el diferente ¿No? Y las diferencias Las contradicciones Que existen Entre Unidas Podemos Y el PSOE Son similares Muchas veces Entre Convergencia Y Esquerra Republicana Además convergencia Un poco Para pinchar un poquito Sí No te creas Porque al final ¿Qué diferencia hay entre Nadia Calviño Y el conseller de economía De Junos? Yo digo lo de llamarles Convergencia Convergentes Bueno Y yo es por aclararme Porque como van cambiando De nombre La cuestión es que Que bueno Lo vivimos con Con mucha más naturalidad De lo que parece Sí que es cierto Que vemos A los compañeros y compañeras De Unidas Podemos Sufrir Como nosotros Sufríamos Yo recuerdo En el año 15 Lo peor O yo O el caos Cuando son el caos También Entonces bueno Lo positivo Es que hay un montón De fuerzas No solamente Esquerra Republicana Sino repito Bildu Venegá Más país Cumprumis Fuerzas políticas Aparentemente minoritarias Que obliga constantemente Al PSOE Semana a semana A hacer cosas Oye ¿Tú crees que en el PSOE Hay una cierta nostalgia Del bipartidismo? Que es Me parece que todos estos movimientos Como que tienden a intentar Que las cosas ¿No? Sí Yo creo que es un sueño húmedo De Todo un circuito Un entorno Mediático Y político ¿No? En la coalición La gran coalición PP-PSOE Pero ojo Porque siempre es PP mandando ¿No? Y el PSOE Bueno De hecho Durante el confinamiento Más Primer confinamiento Hubo muchas editoriales Hubo muchos tertulianos Que abogaban Por un pacto PP-PSOE Un gobierno de concentración Le llamaban Y Margarita Robles Era La candidata ¿No? Cuidado Margarita Robles Se dejaba querer ¿Eh? También hay que decirlo ¿Tu amiga? Nuestra amiga Habéis hecho amistad Pero últimamente Tenéis amistad Bueno Es que yo creo que Debería aclarar Aquello que se ha publicado De que daba 30.000 euros al mes En un sobre De fondos reservados Dinero público En definitiva Al rey ¿No? Pero más allá de eso Sí que creo que es cierto Que hay un sueño húmedo En la capital Sobre todo en el reino De que esto pase ¿No? Claro Y con la muerte de Ciudadanos Esa cosa bisagra Que iba a hacer Bueno para otro Eso ya Eso se acabó ¿No? Esa posibilidad Sí Pero date cuenta Que este país Y algo de tertuliano ¿No? Creo que hay un espacio Para un partido Como Ciudadanos De centro-derecha Liberal Conservador Europeo Que haga de bisagra ¿No? Que principalmente Aquel problema de Rivera Es que él Escogió O planteó El desafío De César o nada ¿No? Cuando los que le ficharon Le pagaban Y los que le mantenían Le decían Oye Que tú estás aquí Para evitar que Podemos Llega a Moncloa A mí aquí No me jodas ¿No? Y él dijo No, no Yo César o nada Entonces fue cuando Se lo cargaron Pero en este país Hay un espacio Para un partido Así Lo que pasa es que Ciudadanos Pues vamos Plantea Si te vas a la reunión De Colón Donde se defienden cosas Muy antiguas Claro Pero tú imagínate Dejas de ser Esa derecha Liberal europea Claro Pero tú imagínate Que por ejemplo Aquí tuviéramos la certeza De que la derecha En este caso el PP Y Ciudadanos Jamás Como pasa en Alemania Por ejemplo En el resto de Europa Van a pactar con la otra derecha Esto daría una Una tranquilidad Brutal ¿No? De hecho Quien frena A la otra derecha En Alemania No solamente es la socialdemocracia Sino que es Merkel ¿No? Aquí nadie duda De que Casado Y Arrimadas Si pueden Pactarán con Abascal Llegar a Moncloa Esto es una anomalía Dentro de Europa ¿No? También es porque aquí Ganó el fascismo Bueno bla 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 La cuestión es que Daría mucha más tranquilidad A todo el mundo Sería mucho más sano A nivel social y político Que aquí tuviéramos Una derecha antifascista Pero no la tenemos La derecha aquí en España No solamente pacta Con la otra derecha Sino que la imita ¿Tacamos lo de Edmundo Val? Es verdad Yo creo que viene a huevo ¿No? Es verdad Sabéis que nosotros Casi te invitamos a buenismo Con Edmundo Sí Y al final Él eligió Edmundo Es verdad Nosotros nos pusimos en contacto contigo ¿A quién llevarías de derechas? Yo dije Edmundo Y tú dijiste Edmundo Y Edmundo no quiso No quiso Y sabes que luego Quiso venir Ah sí Solo conmigo Solo conmigo Solo Ah Bueno Edmundo es medio majo Hasta que habla de Cataluña Que es como un gremlin ¿No? Se moja y se vuelve loco No Me parece un tío Un buen orador Además es que lo tengo Como muy cerca en el Congreso Y hablamos bastante Y es de lo más Normal Que tiene Ciudadanos Y porque hay veces Que parece que es normal Y decente Y se le va la olla ¿Esto le obligan los asesores? ¿Esto cómo funciona en política? Pero si tú no piensas claramente así Yo creo que hay una mezcla Creo que hay mucho Iván Redondo de la vida Que hace más mal que bien Y luego hay también Una pulsión Por parte de Según que hay filias y fobias ¿No? Y eso es inevitable En el caso de Ciudadanos Yo incluso en tribunales He dicho Oigan miren Es que el copyright de Cataluña Ya se le ha quitado Vox Nunca van a ser tan salvajes Como Vox Hablando de Cataluña Déjenlo Hablen de De otra cosa ¿No? Y no hay manera No hay manera porque lo tienen En el En el Muy metido ¿No? En la cabeza Pero y no Claro yo Intentando buscar un nápice De esperanza No hay alguno Que realmente no piense así Y O sea Tú has vivido estas situaciones De mira Yo no pienso así Pero es que me empujan A decir esto Pero es que es como todo el mundo Yo creo que está bien Tener una voz propia Yo creo humildemente Que quizá la tengo Dentro de mi partido Que tampoco Yo no soy nada excepcionado O sea Yo represento una parte de Cataluña Mucha gente que quizá En su vida hubiera pensado Ser próximo a posicionamientos De Esquerra Republicana En los tiempos de Raola Y de Coulomb Pero con la entrada De Euriel Junqueras Pues se aproxima ¿No? Eso es un debate interesante Pero creo que dentro de eso También Sí que es cierto A mí me costó mucho de entender Que si tú entras Igual que en un programa Igual que en cualquier sitio En el que compartes proyecto Tú puedes quedar muy guay En un momento dado Dando una opinión contraria A lo que aparentemente Pues se plantea Tu cadena Tu programa Tu gente Pero eso hace daño Hace más bien Hace más mal que bien A la gente que comparte Contigo proyecto Entonces ¿De qué sirve que tú tengas 1500 retuits Que la gente te aplauda Según qué gente Si puteas A tus compañeros ¿Estás hablando de Ayuso? No No, no Peche, Peche Está hablando del mismo No, no Es que de repente No, en general Creo A mí me costó mucho de entender Pero tienes que entender Que oye Que hay alguien al lado Que quizá piensa como tú Y se calla Por proteger al grupo ¿No? Al colectivo Jo, pero a ti te dan una cera Desde Cataluña Son burbujas Narcosalas O sea, que hacen mucho ruido Sí, no Porque al final Yo entiendo No lo digo por ti Pero si tú vives en Twitter Si tú ves solamente Según qué medios de comunicación Si tú te vives en esa burbuja Que vivimos todos Al final y todas Puedes llegar a pensar Yo tengo compañeros y compañeras Que a mí me han llegado a decir En elecciones En campañas electorales Las que ganábamos De calle Oye, es que no me va a agotar nadie Y yo Pero ¿Cómo que no te va a agotar nadie? No, mira Porque es que ha abierto el Twitter Y tengo mil insultos El paradero me ha dicho Que soy un traidor Y mi prima hermana Me dice Claro, que son palabras muy gruesas Traidor, botifé, no sé qué Pero luego Hay otro mundo ¿No? En el que bueno Que es normal Y que huye de esas De esas burbujas Jo, pero ahí Yo digamos que me enfrento Un poco a eso Pero sí Una derecha catalana Además una derecha Como muy endicista Y muy tremenda Que yo me siento algunas veces Cuando se dirigen a mí Me siento como una persona Que me sienten como una persona inferior A veces lo siento así Que es una derecha durísima Pero durísima, durísima De un nivel de lenguaje durísimo Pero es que la derecha siempre Siempre es igual O sea, siempre es lo mismo O sea La derecha Al final Hay quien ha ganado tanto Que piensa que el país es suyo Ya está Y se comportan como caseros O malos caseros Que creen que el inquilino Tiene que Que estar a su servicio Y que cuando quieran lo echan ¿No? Es un poco esto De hecho Es relativamente Joder No sé cómo decirlo Extraordinario Que Esquerra Republicana Dentro de una coalición Siendo el partido pequeño Ganara las siguientes Porque no suele pasar No hay comparación Incluso en Europa Bueno Cuesta Pero poco a poco Se va haciendo ¿Tú sigues siendo indepo? Mi teoría de que Has dejado de ser indepo ya Pero es que ser independentista También es un estado transitorio O sea Yo soy republicano Soy de izquierdas Y a mí me gustaría Que algún día Cataluña Si la gente lo decida Lo decide Pues que sea Lo que la gente vote Te voy a poner Un ejemplo Que siempre me Para ver qué respondes Pongamos que tú estás En el congreso Y llega una propuesta En la que hay que llevar Una gran empresa A Hay dos sedes posibles Está el barrio de Sarreal Donde van a poner una empresa Y hay gente Van a estar ahí O La misma empresa Se puede poner En Vallecas En Dos Hermanas O en el Cabañal ¿Tú por qué votarías? No, pero date cuenta Que tiene cierta No, no Te hago la de Ana Pastor Esa de Sinti Una previa Tiene cierta trampa Porque Tiene toda la trampa No, porque da igual Da igual que estén Ya entiendo El rollo Sarriá Pero Tú imagínate Si está en Sarriá Y da trabajo A gente de hospitales A mí me vale Yo te digo Que va a dar trabajo A la gente Va a dar trabajo A gente Que va a ir a un sitio En Cataluña Donde hace menos falta Que haría falta Yo te lo giro Si es para especular En Sarriá O para dar trabajo En Vallecas Que dé trabajo En Vallecas No sé si me explico O sea ¿Te ha gustado? Sí, más o menos Oye Estoy deseando hablar De Villarejo De ultimo Eso es de postre De postre Aunque estaba de primero Pero lo hemos dejado De postre Lo ha decidido Quique No sé de cuánto tiempo El que haya Vale, vale Una pregunta ¿Cuál es el país Para ti modelo En el planeta? Cuba El país más ejemplar Cuba Cuba Lo dices Te doy otra oportunidad Podemos cortar esto Y empezar de nuevo ¿Cuál es el país Que más refleja? Sí que es cierto Que Cuba Como sabéis Pues oye Por ejemplo Para no ir muy lejos Tiene una vacuna propia Sí, sí, sí Y están vacunando a niños Con un embargo brutal Los últimos 50, 60, 70 años País modelo Pues no sé El que más te gusta En plan Que bien hacen las cosas Yo creo que lo fácil Es irte al norte A los países nórdicos Y opias La tasa de suicidios Que por cierto Aquí también es terrible Es la primera causa De muerte Entre la juventud Pues en cuanto a socialdemocracia En cuanto a Repartición de la riqueza En cuanto a Bueno Pues es lo más Lo más digno Y decente Pero creo que hay experiencias También Euskadi por ejemplo Yo creo que es un ejemplo De buena administración Creo que Valencia ahora Funciona muy bien Creo que Vale Yo te estaba lanzando la trampa Estaba poniendo el cebo Si España fuese como Noruega Serías indep Pero es que no Ser independentista No es ser anti español Ni ir en contra De hecho Hay una frase muy buena De Castelao Bien, bien Bien lanzado La patria gallega Que decía Yo era federalista Hasta que me di cuenta Que no había nadie Que se quería federal conmigo A veces Ese es un poco el problema Yo creo que Cataluña Si consigue Lo que está planteado También será una gran noticia Para el resto del país En cuanto a ruptura Ya hay mucho confederalista Federalista Que ahora aboga Por posicionamientos republicanos Independentistas en Cataluña Que simplemente lo hace Porque plantean a ruptura Al régimen actual Bueno, etcétera, etcétera Pero no significa Nosotros siempre O yo personalmente Y creo que Joan Tardá Lo demostró durante mucho tiempo Siempre vamos a estar al lado De cualquier fuerza política Que esté por ayudar Que esté por dignificar La vida de la gente A mí me importa lo mismo Alguien de un barrio de Zamora Que alguien de un barrio de Cornellá O sea, y ojalá en Zamora Algún día planteen Un desafío tal Al régimen de 70 De hecho que lo cambie todo Como plantean según Hay mayoría absoluta De Izquierda Unida En las últimas encuestas Por ejemplo Ojalá Zamora Pues fuera No sé si son una hora Pero empezó ahí Oye, Alberto Rodríguez Nos queda, ¿no? Alberto Rodríguez Y luego ya Y luego ya a Villarejo Dos personas en los extremos De la vida Alberto Rodríguez y Villarejo ¿Cómo has vivido Toda esta historia Alberto Rodríguez? Porque además Han debido a ser jornadas Muy tensas ayer Entre estos días en el Congreso Bueno, primero decir Que nos suena Porque no tuvo Tanta repercusión mediática Pero a nosotros Nos echaron a un diputado Joan Josep Nuet Que estaba en la mesa Del Parlamento Luego fue compañero mío Comunista Del Partido Comunista En Cataluña Que también lo echaron Del Congreso Le quitaron el acta La mesa Batet, concretamente Y lo de Alberto Es que igual Yo entré con ellos En el año 15 Y me parece que Alberto Es de las mejores personas Que hay en el Congreso Una buena persona Que hace política Valiente Creo que De los que más se creía El proyecto de Unidas Podemos Bueno, es una pena Y yo personalmente Le transmití todo el apoyo Toda la fuerza Me dijo que seguramente Iba a pasar esto Y me parece que es una pena Que alguien como Marchena Pues de facto Se convierta en el presidente Del Congreso Y Batet Ceda Como siempre cede A las presiones de la derecha O sea, ¿crees Que la presidenta del Congreso Podía haber actuado de otra manera? Es evidente Es que Lo que no tiene ningún sentido Es que No haya ningún tipo de imagen No haya ningún tipo de prueba En torno a una supuesta agresión De Alberto A un policía Y se le retire el acta Por ello Y que en cambio Aquí no se sepa Aún quién es Semi.rajoy Se necesitan muy pocas pruebas Para según quién Y muchas para según quién ¿Y cómo es posible Que los letrados del Congreso Den un informe Mientras el PSOE Mantenía la postura De que no se le tenía Que retirar el acta Y luego den el informe contrario Y por mucho que haya habido Una aclaración del Supremo En la que yo Bueno, no entiendo Jurídicamente de cómo va Pero tampoco veo yo Que en ningún sitio Se diga Hay que quitarle el acta A este señor Yo conozco a los letrados Y hay de todo Hay de todo Pero sí que es cierto Que hay cierto corporativismo No son evidentemente Poder judicial Pero bueno Forman parte de la misma carrera Muchos de ellos Y hay cierto corporativismo O sea, que no haya por ejemplo Ningún tipo de Y los hay Ningún tipo de pronunciamiento Progresista O contrario A lo que está sucediendo Dentro del poder judicial Te da entrever Que hay mucha cobardía Mucho miedo Porque sí que es cierto Que existen jueces Y juezas progresistas Que les parece Una auténtica barbaridad Lo que ha sucedido En los últimos tiempos Porque no solamente Hablamos del independentismo O sea, que la manada Tuviera que acabar en la cárcel Porque la gente salió A la calle Pues es una auténtica vergüenza Que aquí Si se abusa En un colegio Del Opus De un niño Aquí no pase nada Pues bueno Es una auténtica vergüenza Y hablando de política Hay gente que llama Lofer a todos A todas Perdona, le puedo mandar A Alberto Rodríguez Un abrazo Es que es de las personas Más majas que ha pasado por aquí Ah, vino Ah, sí Sí, sí Vino con el Hablando con el diputado Con el diputado del PPA Sí, sí Muy bien, muy bien El que despidió Con mucho cariño ¿Quién hace esto? Alberto Rodríguez Sí, sí Bueno, de hecho con Alberto El futuro dirá Que Alberto ahora está en stand-by Pero yo no creo que Alberto Rodríguez Yo quería hacer una reflexión La hago antes de la pregunta O después Va de Alberto ¿Tú crees que esto Que ha llegado hasta Un diputado de Unidas Podemos Esto va a seguir? Es decir, algún día Esta ofensiva Va a poder alcanzar al PSOE? Sí Yo creo que Y esto a Pablo A mí me consta que le molesta Y yo lo digo con pesar No forma parte de ninguna estrategia Ninguna De desgaste Ni nada de esto Yo lo digo con Vamos Porque es mi experiencia Creo que Que cuando Que viene de mucho antes No empieza con nosotros Pero cuando Hubo toda la ofensiva De una parte del Estado ¿No? El Deep State Contra el independentismo ¿No? Nosotros ya avisábamos De que la por ellos Era uno por todos Y que no iba a acabar Con los independentistas Sino que los siguientes Eran sindicalistas Feministas Periodistas Y la izquierda española ¿No? Avisamos Y no hablo de Pablo No hablo de Irene No hablo de ¿No? Pero hubo mucha gente De la izquierda española Del entorno Que vino a decir algo así De bueno Es que os habéis pasado Es que claro Es que algo habréis hecho ¿No? Y decíamos Sí Quizás sí Pero esta gente No se va a frenar Esta gente ya Oye Para adelante Y creo Que por ejemplo Si algún día Vox Llegamos a Moncloa Nos planteamos O hay que plantearse Un escenario En el que Esquerra esté legalizada Al PNV Se lo dijeron La CUPE Está legalizada Al PNV Está legalizado Unidas Podemos Está legalizado Venegas Está legalizado Bildu Está legalizado El PSOE Con enormes problemas Vosotros seguramente Pues en vuestras casas Bueno Eso es lo que nos Lo que nos jugamos Y lo que Está planteado ¿No? Porque repito Hay una parte del Estado Que le ha declarado la guerra A unas ideas Y a unos partidos Ya está Y eso O se cambia O sufriremos todos Nos pasará a todos por encima ¿Y cómo se cambia? Oye Pues que alguien de Vallecas Que alguien de Santa Coloma De Gramanet Pueda ser juez ¿No? Yo no conozco A ninguno de mis amigos Y amigas Que pudiera estar Yo no sé tú Quique Pero 4 o 5 años En casa Ni 4 meses Estudiando Los míos sí Pero ya te digo Que es la culpabilidad De la clase media acomodada Ya bueno Entonces ahí está la clave ¿No? ¿Por qué no puede haber De mi clase Fuimos a la universidad 2 Yo De mi clase 1 Imagínate Yo Yo no digo nada Bueno ¿Qué querías cerrar en esto? No Quería hablar de antipolítica Hay mucha gente Que ha sacado el tema De que Alberto Rodríguez En realidad Quería quedarse Por el dinero Porque cobra mucho Entonces yo desde aquí Quería hacer una reflexión De a ver Es compatible Tener vocación Y querer cobrar bien Lo digo porque Un cargo estatal público Es un cargo Es un empleo Y como empleo Necesitas tener un sueldo A cambio Con lo cual Querer cobrar bien No es ninguna locura En ningún caso De hecho A mí me parece Que los políticos españoles Cobran poco Con respecto a los extranjeros Los que cobran poco Son los ministros Que cobran menos Que diputados Poquísimo Lo de los ministros Es una cosa muy loca Pero yo ¿Quién va a querer Que no va a querer Mantener su sueldo Y que no le despidan? Es que el sueldo Es lo primero Que necesitas para trabajar Si no te pagan bien No trabajas Y voy a decir una cosa La vida de Alberto Rodríguez La vida personal De Alberto Rodríguez Y esto lo digo Con conocimiento de causa En este último año Ha sido muy complicada Por estar en el parlamento español Y por ser diputado Muy complicado Claro Es que tú vas a un trabajo jodido Su día a día Muy complicado He de decir Que yo un día Quise quedar a tomar un café con él Y me dijo Yo a un bar no voy Si quieres vienes al congreso Y te lo tomas conmigo Pero yo a un bar no voy Porque por mi seguridad No puede Me suena Y las elecciones son Súper estresantes Te desgastas Lo primero que tengo que decir Es que yo cada vez Que escuchaba en político Cuando no me he dedicado a esto Quejarse Yo pensaba Cabrón Ven conmigo a currar No te pasaba a ti esto Pero Por ejemplo Yo hay una noticia Que en mi caso Sale cada año en el mundo Que es Se desvela el sueldo De Gabriel Rufián Yo cobro lo mismo Que los 350 diputados Y de hecho Mis sueldos públicos No se desvela nada Pero sí que es cierto Que por parte De la caverna O de la derecha Ultra derecha mediática Se fomenta Porque las izquierdas Tienen que coserse su ropa Tienen que Que cobrar En sacos de patatas Y de arroz Ese es el juego Sí que es cierto Que yo creo Que también En parte Es culpa nuestra Culpa de la izquierda O de las izquierdas Porque muchas veces Hemos jugado a eso Sí a la antipolítica Porque no pasa nada Porque tú seas de izquierdas Y tengas una casa con jardín No pasa nada No te compres muchas cosas Cuando tienes ansiedad Se trata Se trata de que todo el mundo La tenga No que todo el mundo Viva en cuevas Eso es el Pero bueno También es cierto Que quizá hace 15 años 20 años Era un debate Pueril Ridículo Por ejemplo Jesús Gil Hace 20 años Nos hacía gracia Ahora sería Jefe de la oposición O peor aún Hemos sido a peor Que una persona Como Ayuso Gane las elecciones en Madrid Con un eslogan tan friki Como comunismo-libertad Pues es jodido Pero pasa Bueno Creo que Que es una reflexión interesante A mí lo que me preocupa Sobre todo Es que en barrios De clase trabajadora Como Usera Vallecas Ciudad Lineal Pues esta gente Tenga tanta Tanta entrada Porque son como ratones Votando a gatos O sea Si alguien De fondo De Santa Coloma Vota a Bascal La culpa es mía Y lo siguiente Que me tengo que preguntar Es por qué Si es verdad Que extraño mucho Que te venga Un señor Con un puro Y parece como De Mortado y Filemón Y bolsas Con el signo del dólar Diciéndote Eh Hay que quitarle impuestos A los ricos Y no hay que controlar La vivienda Hazme caso O peor aún Alguien que viva De alquiler En una habitación Que tema Que se la vayan a ocupar Ya Oye Vamos a hablar de Villarejo Va Venga Que estamos ahí todos Venga al postre Ponnos el vídeo de Villarejo Por favor Yo que sospecho Pues mire Hay una sección Pi Que se llama Que determina Que de pronto Las personas desaparecen Misteriosamente Mire Hay una causa Que es pitiusa Creo que recordar Que donde Fue un sumario Grandísimo Donde hubo Más de 150 Intentados Porque esto parece Una película La última De James Bond No no Pero le estoy diciendo Cosas concretas Me está diciendo Que hay una organización En este país Aparte de todo lo que hemos dicho Los encaladores Y todo esto Que hay una organización En este país Que se dedica A hacer desaparecer Bueno Que entiendo que es un efemismo Para asesinar Bueno Digamos que Aquellos que les interesa Mire Milagrosamente Le puedo decir Que la gente Se muere Pongamos un ejemplo García Calvo Se murió sorprendentemente De pronto Porque estaba Digamos poniéndose Y aquello es un asesinato Político En sede parlamentaria Comisión de investigación De la Gürtel Villarejo Un señor Con una especie De alto cargo Mediopolicial Medioparapolicial Que durante muchísimo tiempo Hizo muchos encargos En este país De raza fucsia Como estáis viendo Es una persona que No se puede encuadrar Ni entre los blancos Ni entre los negros Es una persona De raza fucsia Dijo en sede parlamentaria Que El estado Tiene una serie de personas Que deciden Eliminar a Peña Esto es una cosa muy grave Pero yo Yo me pregunto Y esto claro Tú estabas ahí O sea ¿Cómo se puede decir Eso en sede parlamentaria Y que tanto si es verdad Como si es mentira No pasa nada Porque puede ser que Este señor se lo haya inventado Pero en cualquier caso Uno no puede ir a sede parlamentaria A decir Que una persona en concreto La asesinó el estado Que lo dice Bueno partimos de la base De que Yo creo que el 90% De la gente Que ha pasado por esa Comisión de investigación Que es por el uso fraudulento De recursos públicos Para espiar a Bárcenas Y tal Para proteger al PP Ha acusado Directamente A Mariona Rajoy De ser responsable Y mi madre no lo sabe ¿Por qué? Joder pues díselo Gabriel Coño a tu madre Era un ejemplo Ponle el vídeo Mándale el vídeo Ahora mismo Por WhatsApp La cuestión es que La cuestión es que En el caso de Villarejo Es un personaje Evidentemente oscuro Que trabajó para 14 ministros Empezó con el PSOE Con Corcuera De hecho Él habla muy bien del PSOE Dice que el PSOE Sí que planta cara Que el PSOE Sí que asume responsabilidades Cuando pillan a uno De sus policías Haciendo según qué cosas Y el PP no Eso lo dice abiertamente Y luego creo que Es un personaje Que trufa Quizá verdades Con alguna Con confeti Pero sí que es cierto Que dijo cosas Pues gravísimas Que tienen muy poca Repercusión mediática Pero es que yo ya llevo Cuatro comisiones De investigación En las que se han dicho Cosas gravísimas Que luego se han demostrado En sede judicial Y aquí no pasa nada Creo que también hay Cierta anestesia social Que hace que Muchísima gente Pues considere Que bueno Que son simplemente Travesuras Y que el problema Es que iglesias Cobraba no sé cuánto Que rufián cobra no sé cuánto Si se llevó por delante Un poeta activista Que se llevó por delante Que le cambió Una dosis de manera Que se lo llevaron por delante El Estado mató a un señor Es una teoría De la conspiración Que todos hemos evitado En algún momento De qué forma Tan rara de morir De tantos Testigos Que iban a ir De acusados Pero hay cosas peores Por ejemplo En el Congreso Yo creo que Casi cada semana Pasan cosas bonitas O sea Casi cada semana 180 diputados Y diputadas Se ponen de acuerdo Para cosas bonitas Hace muy poco Se aprobó Que fuera delito Acosar A las mujeres Frente a clínicas abortivas Se aprobó Con un voto De gente muy diferente La noticia fue Que no se pudo expulsar A un tarago de Vox Que dijo no se que Y todos los medios De comunicación Yo no me meto Pero vamos Entraban con eso Empezaban con eso Creo que También hay que decir Lo otro Porque si no La gente en la calle Lo único que piensa Es que tú vas al Congreso A pelearte Pero como puede ir Un señor a decir Que el Estado Mata a gente Que no pasa nada No lo digo mediáticamente Te digo Políticamente Jurídicamente Lo que sea Como ciudadano Te lo digo Yo es que flipo Bueno pues quizá Importa más El color de la corbata Que llevaba El color de las cortinas Repito Yo no quiero hacer Tampoco aquí Una crítica a los medios Pero si yo no me refiero A los medios Si yo ya me refiero Pero hazla Hazla No tengas miedo Al hacer Pero creo que en muchas ocasiones Olga Ruiz Tiene un vídeo Maravilloso En el que lo explica El periodismo no es Decir que hay uno Que dice que la tierra es plana Y el otro que dice Que la tierra es redonda El periodismo es decir Que el primero miente Y eso no pasa No pasa Pero yo puedo ir mañana Me invitan a una comisión parlamentaria Comisión parlamentaria Y yo me puedo plantar ahí Y decir que Manuel Burque Ha matado a Enara Álvarez Y la ha descuartizado Y no va a pasar nada Soy un asesino en serie Por ejemplo Que has ido a mi casa Hay cientos de cadáveres Y no pasa nada El problema sería Que Que fuera cierto Y lo de Villarejo Creo que hay partes Muy ciertas Pero repito La noticia al final Es lo que paga Cada mes De hipoteca Irene Montero No No lo que dice Villarejo Ese es el problema principal Es que más Con humildad Es que yo Mi trabajo Se limita A intentar Sonsacarle a este tipo Toda la información Que tiene De una manera más Porque a veces cuesta también Vosotros lo sabéis Entrevistar a alguien No pero Interrogar a alguien Además en un contexto así Un tipo que Pues cuesta Ahora yo no puedo Obligarle al del país Que haga una crónica Diciendo eso No pero bueno Pero cuando a ti Villarejo te dice Que existe la sección pi ¿Tú cómo te quedas Interiéndose? Yo por ejemplo Cuando dijo lo del rey Y cuando lo dijo Lo de la sección pi Lo de las hormonas Y lo de los asesinos Dije Cagada Hormonas Claro Eso va a salir Eso va a ser el titular Y las hormonas Tapa Lo de la sección pi Que es interesantísimo De saber En una democracia plena Yo estoy convencido Que en una comisión de investigación En Estados Unidos Pues sería noticia Sobre todo Gabriel Porque en un momento dado Si hay una sección pi No entiendo que tú No vas a estar muy lejos De la lista de los papeles ¿No? No me vas a hablar Sí, sí, sí Seguro Pero Uh, uh Has notado cosas No, bueno Lo típico Ahora ya no Pero yo Recuerdo durante un tiempo Yo igual veía al mismo tipo En Atocha En la Puerta del Sol Y frente al Congreso Yo decía ¿What? Sí, sí Pero eso nos ha pasado a todos ¿A todos? ¿A qué todos? A mí no Pues a todos los que plantean Cierto Ciertas cosas Si tú defiendes según qué ideas Tienes que tener claro Que te va a suponer Un coste personal Y político Y mediático Determinado ¿Un diputado electo? Un diputado electo Sí, sí Claro, lo que pasa es que Las víctimas de la sección pi Son testigos protegidos Que suelen ser O eran de derechas La gran mayoría Que surgieron ¿No? De lo que dijo Villarejo Pero claro Si le hacen eso a los suyos Imagínate que no le harán A los otros Me ha visto así Claro, esa es la medida Pido perdón Por todo lo que decimos El buenismo a bien Vallecas Vaya barre de mierda Vallecas No sé si Enar tenía Ah, sí Te quiero hacer una Te quiero hacer una cosita Enar, sí Tenía unos planteamientos para ti Qué miedo Enar Álvarez Digamos Bueno, empezó siendo Empezó siendo la policía del feminismo Y ahora directamente Es un poco Un poco No sabría decir Espera, no hables aún enar Que no tienes El micro Voy a aclarar que voy así Porque es Halloween ¿Vale? Que quiero hacer como la aclaración Antes ha pasado la jefa de la SIR También Y le he dicho lo mismo Voy así porque es Halloween Hemos empezado el programa Y tampoco lo hemos dicho La gente te ha empezado a ver así Sí, lo he dicho antes Tampoco extraña O sea, yo te veo así No te pregunto Yo has entrado por la mañana Y aquí no he visto He pensado, por favor Que no tenga nada que ver conmigo Yo te voy a hacer una pregunta Muy sencilla ¿Tú quieres perrear? ¿Perdón? Hazla bien Un poquito de musiquita ¿Tienes un cigarro? Aunque sea para cogerlo así A nadie tiene un cigarro ¿Tú quieres perrear, Rufián? No, no, no Es que no sé Bueno Yo sé bailar salsa Un poco ¿Quieres bailar bachata? ¿Pero con eso puedes? Sí Si nos ponéis la de ateo Que es una bachatita Claro Bachata no sé Pero podemos hacer algo Yo sé bailar bachata Un poquito Lo dices con la seguridad Que para transmitirme seguridad a mí En plan yo sé Vale, que como ¿La tenemos? Ahí estamos Ahí está Momento histórico La gente que esté En podcast Que se vaya a YouTube Corriendo Porque Pero Gabriel Rufián Vas a bailar bachata La música se puede poner aquí La música se puede poner aquí arriba ¿No? Creo que es mejor Que la veáis aquí detrás Para que se lo vea bien ¿No, Pablo? Sí Pablo Aquí detrás Cada día Yo me aparto Yo me aparto Yo me aparto Yo me aparto Una vieja herida Dejales que hable mal Se mueran de envidia Esos de atrás hasta detrás Pero ahora creo Porque me agro bajo el cielo Yo era creo Pero ahora creo Un momento histórico de la democracia española Hasta aquí el fragmento De la verbena de Villa Gracias a Abel Rufián Por haber venido a esta entrevista Y por prestarte a toda esta serie de cosas Ha sido un poco Villavicente de arriba Pues fenomenal Nunca he bailado con nadie vestido de novia Sí, de novia con la chupa, las botas Me lo estaba pisando el vestido Es lo más parecido a la boda que he estado nunca Borrachos los dos Muchas gracias a Abel Rufián Esto va a abrir un telediario Este baile Una mención en el congreso En un zapir entra Claro, te lo van a echar en cara seguro No creas Están curados de espanto Gracias a Abel Rufián Muchas gracias Es muy probable Que haya algún frame en este programa Con mi pezón fuera Ojo, eh Espero por lo menos no tener pelos Instagram no Pues mira, sí que hay Mala suerte Instagram nos puede vetar Nos puede vetar este programa Es que algún tonito marrón Un poquito más alto Se ha podido colar fácilmente No pasa nada Me ha hecho mucha gracia que la radio Se tenga que adaptar a ti ¿Por qué? Es decir, la radio tiene unas reglas Que es, se habla con el técnico Que esté a los mandos Se enciende el pilotito rojo Y entonces se le dice adentro No, está la música Tú has empezado a hablar Sí Se ha adaptado todo a ti Y he tirado para adelante No, pero esto La nueva comunicación es así Claro O sea, el nanismo nanio es así Ya he empezado ¿Por qué no está la luz encendida? Claro La verdad es que tengo que admitir Que cuando llevaba mitad del speech Me he dado cuenta De que la luz roja estaba encendida Por primera vez En cuántos años llevamos de programa Cuatro Y he dicho ¡Wow! Hay luz roja Vale, fenomenal Bueno, que nada No pasa nada ¿De qué os venía yo a hablar hoy? Vamos a ver Como es Halloween esta semana Digo, pues me voy a hacer una seccióncita De cosas que dan mucho miedo Y digo Y la cosa que más miedo me da En la vida De todo lo que he leído Es lo que se ha hecho Con las argumentas de las mujeres Y entonces he dicho Voy a hacerme un loca mi coño Versión 3 Porque este verano Bueno Hicimos una sección Al finalizar yo creo La temporada pasada De los últimos Que contamos las razones Por la general hospital de Filadelfia Ah sí Te metía para adentro En el siglo XIX Te podían meter para adentro Que eran cosas tan locas Como retener líquidos Fumar y masturbarte Hablando de esto ¿Has visto American Horror Story Asylum? La empecé a ver Y no la he acabado Pues tienes que acabar Lo tengo que ver Sí Genial No sé si la habéis visto Yo os la recomiendo Me parece increíble Sí, sí Sobre todo por lo loca que es Y todos los géneros que trata Y este error en plan Multiplicado por mil Sí, vi los primeros capítulos Y luego no la acabé No sé por qué La verdad Tiene mucho de este tema Sí, sí, sí Total Pues total Que yo después de aquello Me puse a leer mogollón Hubo unos chavales que me escribieron Que estudiaban medicina en Málaga Que me dijeron Que eso había estado pasando en España Hasta hace nada De hecho su tesis iba de eso Yo seguí leyendo Y llegué a una novela Que se llama El baile de las locas De una escritora que se llama Victoria Mas Que contaba la historia De un hospital psiquiátrico Superfamoso en París Que se llama La Salpetier ¿Vale? ¿Vais a comer? Sí Está muy interesante Pues no somos espectadores Espectadores de Nanismo Nani Como cuando te pones a ver cenando una serie ¿Os acordáis de aquellas series que se llamaban cuentacuentos? Cuando éramos pequeños Que era un señor con un cuervo y la chimenea Pues de así Queridos amigos Hoy La Salpetier Bueno yo no sé hablar francés Pero será como algo así Vale Pues resulta que en este hospital Pasaba lo mismo que en el de Filadelfia Metían a mujeres En plan porque fueran gordas Ciegas Sordas ¿De qué época estamos hablando? A ver estamos Este hospital tiene muchísimos O sea muchísimos siglos de vida Creo que arrancó al final Desde el 1700 Pero ha estado en activo Hasta el siglo pasado O sea es como Vale Bueno de hecho no sé si a día de hoy Lo tenía que haber mirado Sigue de alguna otra manera Pero esta película que voy a contar Hasta el siglo Casi el siglo XX Pa'lante con ello Vale Vale total Que eso que te metían O sea por cosas Bueno además aquí me he apuntado Todas las razones Por lesbiana Por melancólica En plan de mala hazaña Todo el mundo para dentro Por melancólica Por melancólica Eh judías Erotomaníacas Bohemias Igual ¿Qué es erotomaníaco? Pues imagino que te gusta follar Ah vale O sea porque es que no se me ocurre otra cosa Yo soy de esos Ya yo un poco también la verdad Fíjate todas las que hacemos promoción Del erotic feel El plátano melón Todas para dentro de la salpetrier Pablo si me puedes poner el cuadro Vale este es un cuadro Que es el transporte de prostitutas Al hospital de la salpetrier Porque es que además hay como Muchísima Eh Eh Joder ahora no me sale Eh joder Arte Si que tiene como Hay mucho arte Y mucha representación Pictórica gracias Eh Para hablar de este tema ¿Vale? ¿Por qué se llamaba además el libro este Que os cuento el baile de las locas? Que me quedé muerta Vale Como ya Como pasaba en el otro hospital En ese también A cualquier mujer la podían meter Si tu padre Tu hermano O tu marido Les molestabas Y pensaban que te tenías que ir para adentro ¿Vale? Vale Pues luego ¿Sabes lo que hacían una noche al año? Se abría Para que la gente de la burguesía Las mismas personas Entre otras cosas Que hayan metido allí A sus familiares mujeres Iban O sea A bailar A pasar la noche Donde tu novio de la época Igual te llevaba a ver la traviata a la ópera Que te decía Hoy vamos con las locas Y a ellas las hacían Como disfrazarse Y hacer el saltimbanqui por ahí Y la peña iba Y pagaba A que les entretuvieran Las locas Sí Se les hacía una noche al año Y era así como un baile Donde iba toda la burguesía Sí Como ir al zoo Como ir al zoo Total Total Claro pero Y hablando de zoo Luego esto pasa que Que da un paso más allá Bueno aunque cuando el baile Ya estaba este señor Tengo una pregunta Dime A todas estas mujeres Las metían en un manicomio Con gente de otras dolencias reales En plan psicópatas asesinos Es que en asilo Un pasa esto Sí 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 claro O sea hay algunas que son Simplemente que es gorda Y su marido ya no la quiere por gorda Es fuerte Hay una que ha matado a ocho personas Y luego hay una Que a lo mejor era una criminal Sí Y una prostituta Y una Bueno que la criminal a lo mejor Sus razones tendría Claro No le des No le des cuerda Lo dices tú Que ahora mismo no puedo Pero Ya volveré Total No le des cuerda Sí sí Esto estaba lleno de señoras Que perdieron la forma Pero no la razón De hecho es que te digo Hay una prostituta famosa Que estaba aquí dentro Que entró porque mató al proxeneta Bueno No puedo apuntar estas historias Lo siento chicas De momento Ya lo digo Volveré Vale En 1862 Nombran director del hospital A un tremendísimo hijo De la gran puta Que se llama Yantin Marchot Que era el que yo Os quería hablar Espérate que estoy sudando y todo Vamos a ver Este señor decía Que era especialista en histeria Vale Entonces llega al hospital Y lo que se pone Es empezar a hacer Como experimentos con las tías Entonces decía Que la histeria Que para quien no lo sepas Como una enfermedad Que decían Que teníamos las mujeres Que venían por el útero Y solo mujeres Y además de hecho Es que claro Cualquier cosa Les parecía que era histeria Te enfadabas un poquito En el curro Histérica No me sonreías Histérica Sí, sí, total Y entonces así Nos encerraban a todas Bueno, pues este señor Decide que con electroshock Con ¿Cómo se llamaba esto? Con hipnosis Y con manipulación genital Te podía Manipulación genital Que es básicamente Masturbarte Se podía curar Y entonces ¿Cómo decide hacerlo? En un teatro Entonces se cogía A las tías Que estaban internas A las que Él creía que tenían La gran histeria Que eran las que mostraban Los síntomas de la histeria Que para él eran Contorsiones y tal Más locos Pues a esas las escogía Se las llevaba al teatro Y básicamente Las masturbaba Delante de todo el mundo Y las provocaba Ataques epilépticos Y esto Previo pago de la peña ¿Qué pasa? Que esto se convierte En un espectáculo En París De la hostia Empiezan a querer ir a París Todos los médicos De psiquiatría Famosos del mundo De hecho Freud Estuvo durante un tiempo Yendo todos los días También a este hospital Para analizar a las tías Y tal Pero claro Pensad que estas mujeres La mayoría No estaban enfermas Y además había Un panel Que era el de las incurables Que si te metían allí O sea Se había acabado tu vida Hasta que te murieses Hasta que te murieses Entonces ¿Qué pasa? Que cuando esto empieza A petarlo entre la gente Y se corre la voz Entre las internas Pues se acaba convirtiendo Aquello en el circo del sol O sea Las tías lo que hacían Era forzar Cuando pasaba El charcote este De los cojones Por allí Forzar contorsiones Y no sé qué Para llamar su atención Y que el tío Las escogiera Y se las llevara Al teatro Esa vueltita Que se daban Hombre Esa vueltita Que se daban Y se convirtieron En estrellas Y las llamaban así Las estrellas De la histeria El tío primero Las hacía pasar Por lo que él llamaba Las lecciones de los martes Que es cuando lo abría A los médicos del mundo De hecho creo que tenemos Tengo un cuadro también Ahí está De hecho Esa de ahí Esta que sale Esto es un cuadro Que se llama Una lección clínica En la Salpetir ¿Vale? Vale Pues el que aparece Con la mujer sosteniéndola Es el charcot este Y ella Es Marie Whitman Que era una de las grandes estrellas De la histeria de la época Pero es que cuando se murió el charcot Esta señora no volvió a hacer Una contorsión Ni a tener un ataque epiléptico Nunca más en la vida Que yo estaba haciendo la comedia Para que diera una vueltecita Hombre claro Porque decías Así tengo vida De hecho algunas de estas estrellas Cuando cerró el manicomio Y las dejaron salir Se convirtieron en vedettes En el Moulin Rouge O sea eran como Tías mega famosas Y era como la única manera Que habían encontrado De hacer una segunda vida Tenían incluso Un fotógrafo oficial Ponme la siguiente foto Mira Que se llamaba Paul McGill de Gorn Regnar Y él decía Que su favorita Era esta chica Que se llamaba Luis Agustín Gleiséis Bueno pues además Flipas Porque el tío lo que decía Es que la cámara La quería ella Que era como Pero vamos a ver usted señor Usted no está retratando Una enfermedad Sí, sí ¿Sabéis? No está retratando Una enfermedad Y le decía No es que la cámara La quiere La cámara la gusta Y tenía que estar ahí Haciendo el circo Pues tío La verdad es que Cuando me puse a leer Todas estas historias De todas estas mujeres Que me parece increíble Que tuvieran que pasar por esto Con la distancia Pero que sí que me recuerda Un poco A todas las veces Que hemos tenido que hacer Pantomima Para que te escuchen Y para poder entrar En el juego O sea de hecho Me estoy acordando De Cifuentes Voy a defender a Cifuentes Nosotros la hemos Porque yo la defendimos En una entrevista fuertemente ¿Te acuerdas? En contexto Sí, sí Tío No sé si os acordáis Una vez que dijo Cifuentes Es que me tengo que hacer La rubia Para que me hagan caso Y se montó un pollo Y todo el mundo En plan de ¿Cómo puede decir eso? Llevamos aquí Las mujeres Pero vamos a ver ¿Pero tú en qué mundo vives? En plan de ¿Pero cuántas veces? O sea yo tengo por ejemplo Una amiga Que es una jefa de producción Súper importante O sea que trabaja en Hollywood Trabaja por todas partes Que la tía nos contaba Dice ¿Tú sabes lo que es llegar A una reunión? Ella que encima está buenísima Rubia alta Y un pibón Dice Y 20 calvos gordos Y yo sola allí Con todos ellos Dice ¿Cómo te crees que me enfrento a eso? En plan de Pues hay veces Que efectivamente Te tienes que hacer la rubia Te tienes que hacer la tonta Te tienes que hacer la loca Porque si no Eres una puta paria Que no tiene manera De entrar en las reglas del juego O sea por supuesto que sí Es que además me parece Que cuando se dice Que no hagas este tipo de cosas De alguna manera Es para mantener a las tías Que no son sumisas Fuera del juego Porque si tú No En vez de hacer estrategia Entras con un miura Te detectan Y dicen Esta A tomar por culo O sea lo pienso así Y es como Hombre digo yo Que será más lógico Hacer un poquito de estrategia Porque eres más válida Dentro que fuera Se me ocurre Esto no estaba en el rión Ni nada Pero me he venido para arriba Hombre hay que estar en el mainstream Siempre hay que estar en el mainstream Siempre que se pueda Hombre De la manera que sea Y tío Esto me jode también muchas veces Ya lo voy a decir también Esto me jode también muchas veces Cuando pillan a alguno Que ha sido un acosador O un violador O no sé qué Y está alguna compañera Currando con él Y entonces empieza Todo el mundo alrededor Deja el curro No trabajes con ese No sé qué Oye perdona El trabajo El trabajo Lo tendrá que dejar él O sea tendrás que decirle A la productora O a quien sea Que despidan a esa persona Pero con lo que les cuesta A las tías Entrar en los medios De comunicación Consigues un trabajo Y encima se supone Que el acosador Es el que se tiene Que quedar en el curro Con sus amigos Y encima sin nadie Que le moleste En plan de A la venga Que se piren Que aquí nos quedamos Nosotros con el mainstream Y tú en tu puta casa O sea me parece Que es como Es la estrategia esta De que nosotras Tenemos que ser Las dueñas de la moral Mantener la rectitud Del mundo Y que si te sales Un poquito Ya no vales Y te vas Y al final eso Es una trampa Para nosotras Brutal Para al final No estar en los sitios Y que ellos sigan siendo Los que están ahí Mandando y haciendo Los que salgan los cojones Ahora ya está No pues ha tenido Otra cosa de sección Pero ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Se ha subido así El vestido Ha quedado muy bien Ya está Pero no estáis un poco De acuerdo Absolutamente Claro Cuando no estamos de acuerdo Te lo decimos Por ejemplo Con lo de Que igual matar No está bien Pero cuando Tienes razón Tienes razón No entremos ahí No para que tirote A ver de la cuerda No no olvídalo Vale pues tío Te digo una cosa Traía historia De tres mujeres Que gente famosa Escritores famosos Las hayan metido En psiquiátricos Pero bueno Lo puedo contar Otro día Bueno que quede claro Que llevamos tres señoros Seguidos La próxima Vienen tres mujeres seguidas A partir de la próxima semana Las tres próximas semanas Vale Si No es normal que esta Quique No las tres próximas semanas Mujeres Esto no puede ser Esto no puede ser Estamos en Spotify Estamos en ebooks Estamos en podcast Fundamental Donde queráis Pero lo importante Es que os suscribáis Eso es Suscribíos Y si no os gusta mi mochila Mandadme la vuestra Esto es importantísimo Hasta allá Corazón Que gracioso ha sido el programa Venga El vídeo No sabemos de que ha ido el vídeo Pero esto es lo que hacen la gente Para que la gente se suscriba Ah espérate entonces No sabemos no Esto es La verdad es que es bastante triste Hacer esto Pero necesitamos suscriptores Suscríbete Y dale a like Pero y que hay que hacer Para suscribirse Tienes que mandar el cupón Que rellenas A un código postal Esta es nuestra edad Básicamente somos de esa generación Yo no sé Ni como me suscribí A Youtube Pero hazlo Hazlo Nos vendrá muy bien La mano para arriba Como diría Negre Si quieres que sigamos Llamando a todos fachas Suscríbete Eso es Suscríbete Menos Netflix y más buenismo Sin dinero Sin dinero Aquí ni eso